Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción Vilo de Ed Maverick. La canción está aquí con capo para no hacerla tan cansado. Vamos a poner el capo en el primer traste y la vamos a tocar en mi mayor. No vamos a poner mi, vamos a poner mi con séptima mayor que es así, miren. Voy a poner el dedo uno en la cuarta, el dedo dos en la tercera, ah, en la cuarta del primer traste. Imaginemos que aquí empieza la guitarra, entonces este va a ser el primer traste. Cuarta primer traste, tercera primer traste y quinta segundo traste. Un mi con séptima mayor. Y vamos a tocar la sexta así, miren. Tercera. Este, perdón. Sexta, cuarta, tercera, segunda, tercera. A ver, déjamelo escucho. Tercera, cuarta, tercera, 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 ter Vamos a tocarlo sencillo Para no batallarme Voy a tocar sexta Cuarta, tercera, segunda Tercera, cuarta Pero acuérdense que es Mi con séptima mayor Y luego sigue La con séptima mayor Que es Tercera, primer traste Cuarta, segundo traste Y segunda, segundo traste Pero aquí vamos a bajar Quinta, cuarta, tercera, segunda Tercera, cuarta Y va a hacer eso dos veces Mi con séptima mayor La con séptima mayor Y luego vamos a ir A paso sostenido menor Siempre tocando cuarta, tercera, segunda Tercera, cuarta Y luego si mayor Y otra vez mi con séptima mayor Si, ah bueno, cuando ya llego aquí Hago en mi con séptima mayor Y la otra vez la con séptima mayor Paso sostenido menor Y luego si mayor Y luego cuando está aquí en el con séptima mayor Voy a hacer este acorde Que eso Este vendrá siendo un Un este A ver si este es Si este es un sol Entonces este Este vendrá siendo un la Si Este es un la Disminuido con séptima Si Como es, fíjense Vamos a hacer Sejilla Segundo traste Y luego Dedo dos en la quinta Tercer traste Y luego Dedo tres en la Cuarta Este Cuarto traste Y dedo Cuatro en la Segunda Cuarto traste Ok Y se va a hacer Y aquí voy a tocar igual la quinta Dos veces Y luego me voy a esta Do sostenido menor Y luego me voy a A la mayor Otra vez a la Y lo remato en la menor Si, en la menor Fíjense Segundo primer traste Cuarto segundo traste Y tercer segundo traste Y el dos sustenido menor Es exactamente igual Que el A menor Pero con sejilla En la En el cuarto traste Y luego Segunda Quinto traste Cuarta Sexto traste Y tercera Sexto traste Dos sustenido menor Si Y ya esta es toda la canción Fíjense La voy a tocar Ahí va Empezamos en el Mi Si Si se fijaron Empece Este con el Mi Mi menos Perdón Mi mayor Mi con séptima mayor Y luego Hice La con séptima mayor Y luego Me fui a sustenido menor Y luego si Y luego ya me fui En puro circulito Si Así eternamente Ok Ah bueno Y luego ya después Cuando Después del Si Puede ser el A Disminuido 7 Y luego el dos sustenido menor Y luego La Bueno La con séptima mayor Y luego La menor Remate Y ya es toda la canción Se repite eternamente Fíjense La voy otra vez del principio No me la sé La letra La letra La letra Cuatro veces Y vuelvo a empezar Ahí vuelvo otra vez al Mi Con sistema mayor Y luego el trabas La con sistema mayor Y para Voy otra vez al Mi Ahí sigue Fa sustenido menor Si Si Mi menor Mi mayor Con sistema La con sistema mayor Si Fa sustenido menor Si La Fa sustenido menor Si Y luego que La Disminuido menor Y luego la menor No lo quiero No lo quiero Y ya es Es toda la rola Y ya ahí se acaba Bueno espero que les haya gustado Que les haya servido Suscríbanse al canal Denle like Y compártanse en sus redes sociales Nos vemos hasta la próxima Saludos desde Monterrey Ya traigo mucho sueño